Somos un medio al servicio de nuestros habitantes rurales. Aquí formamos, educamos, reconocemos y valoramos los laberes y el potencial del habitante rural y del campo. Somos un vehículo fundamental para la transmisión de la cosmovisión campesina al conjunto de la sociedad. Y generaciones futuras. Somos un medio creado por y para. Somos un medio creado por y para nuestros habitantes rurales.